Había una reunión de tipos que habían ido al África a safari, a cacerías y eso, gente muy jet set, gente que viajaba muchísimo. Y uno empezó a hacer el cuento de una vez, aquella vez que capturamos al tigre famoso aquel que había matado a 30 indígenas. Fui yo que lo capturé al tigre, le metí un balazo en el medio de la frente ahí. Y habían que saber de todos los países. Y cuando yo maté los 26 leones de aquello, en el África te acuerdas. Y había un tipo que estaban de vuelta allí y no lo dejaban poner uno porque el tipo no había salido allá allí, el tipo no. No sabía nada de cacería, pero ya estaba acomplejado porque la gente seguía haciendo cuentos de la cacería tal, de la cacería mascual y de los elefantes y de los tigres. Hasta que dice el tipo ya medio acomplejado. Dice, bueno yo, yo una vez estuve en el África también en una cacería, no sé si todos lo sabían. ¿Estuve en el África? Dice, sí señor, yo estuve en el África una vez. Me acuerdo que ya eran como las tres de la tarde y yo estaba bastante cansado con mi rifi al hombro y me encuentro con un oso polar. Dice, no, si eso mismo le dije yo, ven acá chico, ¿qué coño se tuó aquí? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 Gracias.